Don Cilicorgi, que me llena fría, fue el rumbo frío que andaba al confío, que me trasportaba a los millares del yacín, su suco rey era el hora de partir. Me trasportaba a los millares del yacín, su suco rey era el hora de partir. Don Cilicorgi, que me llena fría, fue el rumbo frío que andaba a los millares del yacín, yacin se nomran fue el virgo que andaba al confío, que me llena fría, fue el rumbo frío que yacín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!